¿Qué más gente? ¿Cómo están? Espérenme, me acomodo un poco. Tengo un poco de píxeles en la cara porque aún estoy arreglando esta porquería de las luces. Y estamos en World of Warcraft Legion, donde como pueden ver ya soy nivel 110. Creo que... creo que... pasaron muchas cosas. Les voy a estar comentando qué carajo fue lo que pasó. Lo que pasó fue que tuve problemas técnicos horribles con mi PC. Muy simple. Así de fácil, tan fácil como eso. Tuve unos problemas muy pero muy molestos con mi PC. Tuve que formatearlo alrededor de cuatro veces. ¿Por qué? Porque resulta que, como vieron en el último vídeo de Legion, yo compré una tarjeta de vídeo diferente y pues lo único que hice fue instalarla y ya. Pero parece que hubo un conflicto extraño entre mi tarjeta anterior y los drivers que tenía instalados respectivamente. Venga pa' acá, venga pa' acá. Y pues no sé qué pasó. Se ha enloquecido. ¿Por qué me jala tanto agro ese monstruo? No sé qué era lo que estaba pasando, pero no podía jugar ni siquiera Monster. Los servidores privados me estaba poniendo mucho problema. Sólo servía WoW Colombia y era por el ejecutable especial de los FPS. Algo muy extraño estaba pasando y todo tenía 20 FPS o algo así. Y se supone que es de 1080, entonces pues qué carajo era lo que estaba pasando. Hasta llegué a pensar que la tarjeta venía con algún tipo de defecto o no lo sé. Fue bastante horrible, la verdad. Entonces estuve más o menos una semana, una semana y media peleando con mi computador tratando diferentes configuraciones. Le instalé Windows 10. Oh, estoy creciendo, estoy creciendo. Le instalé Windows 10 y seguía molestando. No mentira, fue que se puso peor. No sé qué fue lo que pasó. Estuvo molestando en plan todo loco. Reinstalé todos los programas, reinstalé el sistema. Hice un montón de cosas. No. Bueno, bueno. ¿Usted qué? No entiendo por qué este embicho... Ya, ya, ya. Me preocupa porque me voy a dedicar a hacer el tanque, el Mine Tank. Mierda, me gasto un defensivo importante. Bueno, el único defensivo importante, pero no me importa. Es que se pone a hacer ese ataque. Ya entendí, ya entendí qué es lo que pasa. Ahí va a voltear. Eso. Bien. Entonces, al haber instalado mi tarjeta de video así en plan solo, como que tenía un problema en los drivers y comenzó a joder y el sistema se volvió loco también. Entonces, instale Windows 10 sobre ese sistema. Para los que tienen alguna idea, Windows 10 se puede instalar así. ir a vuelta. Venga pa' acá, Windows 10. Venga pa' acá, Windows 10. ¡Ah! calles, hermano. Ojo, esto va a doler Bueno Me gusta Me gusta Legion en sí Lo que es el PBE Me parece muy interesante Estamos aquí en el inframundo Todo es muy nórdico Esto parece más bien World of ¿Cómo es que se dice? World of Of Thor Porque todo está muy nórdico Sale Odín Literalmente sale Thor Haindal Salen todos los personajes de la mitología nórdica Con nombres ligeramente cambiados Pero me parece muy chévere Y el guerrero es el centro de toda esa mitología Lo que me parece aún mejor Porque tiene cara de ser un parche del guerrero Al fin Ah, ya igual soy un guerrero Lo bueno de quitarme el fear así Bueno, continuemos hablando del tema Me alcancé a asustar Porque me había gastado ya el defensivo grande Bueno Y además No podía grabar Yo tengo varios computadores aquí Y tenía problemas con el Xplit y todo Y cada vez que lo arreglaba Molestaba una cosa diferente Si no era esto Era el micrófono Si no era el micrófono Era el Xplit No sé qué fue lo que pasó Hasta que decidí Borrar todo Formatear mi computador Desde cero Y pues ya Eso fue la solución aparente Ya puedo grabar nuevamente Esta pantalla verde No sé qué Cómo la voy a estandarizar Pero ya estoy al borde De organizarla Espero Como siempre Yo espero que todo funcione bien Ya muérase Y bueno Pasando a temas un poco más Ilustrativos Como yo quería subir Tanto 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 Así Legion Pues decidí jugar De igual forma Oh por Dios Algo útil para mí Me ha salido un yelmo Vamos a ver Qué tal está el yelmo Otorga 35 de poder Voy a poner un tema Aquí Porque no me tira Cosas de tan Qué maldita Así Disculpen Yo siempre tengo Una tos extraña Bueno Aquí ya Tenemos que seguir Al siguiente punto Que no me acuerdo Dónde es que se pasa Bueno Sí Ninguno estaba aquí Ay Dios mío Yo tampoco No mentiras Sí Yo estaba aquí Pero no me acuerdo Qué es lo que tú acabas No tengo un yelmo Mejor Lamentablemente Pero pues Ya que Que yo me acuerde Señores Por acá no es Que yo me acuerde Eh Ah Ya me acordé Ahora sí Como siempre Yo salgo Haciéndole pistola A la gente Si ven que La pantalla verde Aquí se ve Un poco más Chocoloca De lo que debería No sé Qué es lo que le pasa A esto Uh Bueno Da igual Temas informativos Eh Me voy a poner a jugar Exclusivamente El PBE Como tanque Porque siento que El tanque al fin Volvió a ser El tanque guerrero Estoy hablando Algo muy bueno En términos generales El guerrero Como tanque Es muy completo En este momento Tiene una gran rama De defensivos Tiene la posibilidad De curarse Por sí mismo Adicionalmente Tiene lo que tenía El paladín En Lo que volvía Al paladín Delishkin El mejor tanque Que es El Su forma Absurda De generar escudos Aquí era Por donde Aquí siempre había Por acá Creo que igual Toca darle la vuelta Dios Este truco Que es Ignorar dolor Es una habilidad Supremamente buena Ah A púnel de monstricos Genera un escudo De 600.000 De absorción De daño El cual Tras de que absorbe No sé cuánto daño Reduce El 90% De daño Recibido De cualquier Fuente Hasta Que se cumpla El El contenido Total Del escudo Lo cual como Ay Dios Les perdió Los perros Esos Perros malos Como se oye Es bastante OP En extremo Así que vamos a quemar Estos perros Para cogerles el agro Si viene el escudo Eso es un escudo Muy gamín Entonces La verdad Yo he En esas situaciones En las que Yo Lo admito El tanque La embarra Y uno jala Una cantidad De mobs Mayor a la que Puede controlar Y matar Y matar a todo el grupo Dios Esta tos me tiene loco He sobrevivido Yo Solo Eso que queda Queda solo el tanque vivo Porque ya mataron A todos Y mato a todo el mundo Porque me curo mucho Absorbo mucho daño Y ya Eso en términos De los Bueno aquí Tocar Este perro Porque ya que Yo A ver si hay Un tarro No, no hay Aquí casi siempre Había un tarro De gemas O algo así Voy a hacer Todas las mazmorras De legion Y yo se que Les había prometido Que iba a grabar Toda la campaña Pero por ese problema Y porque yo necesitaba Subir a mi guerrero Lo antes posible Al nivel máximo Pues Tuve que subirlo Así Normal Entonces pues Lo siento Por no grabarlo Pero Tengo más clases Que grabar El cazador de demonios Voy a subir El cazador de demonios Y después Androida Y eso si Los voy a grabar Con calma Si Vamos a hacerlo Un poco despacio Pero pues Lo voy a subir Perros Vengan Perros Dije Eso La vez pasada Jale un montón De bichos Y mataron a todos Como tanque Siempre tienen que Tener en cuenta No jalar más De lo que puedan Controlar ¿No? Pues uno absorbe daño Pero no es inmortal Así que vengan Para acá muchachos Vengan Vengan Aquí Yo sabía Por ejemplo Aquí se ponen peligrosas Las zonas Estoy esperando Que aparezcan Otra vez Todos Eso Eso Shockwave Me curo Por si algo Y adicionalmente Tenía que hacer Muchas vejez Tengo que hacer Más vejez Porque como ustedes Saben Hay unos talentos Ahora Que se llaman Los talentos De prestigio Los talentos De prestigio De los cuales Solo tengo dos Estoy en nivel Cuatro ¿Se me olvidó? Son habilidades Adicionales Que tenemos Por el pvp Entonces Necesito hacer Un montón De prestigio Para poder utilizar Sporty Flame Que es En el que yo voy Creo que Aquí está Talentos de honor Se llaman Que pena Y Aquí estoy Para subir A nivel Cuatro Tengo estos dos Sigue Sporty Flame Y tengo que subir Todos estos Así en ese orden Hasta llegar A carga Del dragón Que se ve Muy épico ¿Qué es carga Del dragón? Es una carga Frontal O sea Uno solo carga En línea recta Y atropella A todo lo que Se le atraviese Derribándolo Es muy OP Siendo tanque Me parece Muy chévere Las Masmorritas Están algo Un poco Más entretenidas Unas Que otras Obviamente Hay unas Más aburridas Que otras Hay unas Que tienen Demasiados Mobs Estoy tratando De armarme Full tanque Para hacer PVE El PVE Que voy a Hacer Va a ser De full ¡Ay maldita sea! Me tiré El defensivo Nuevamente Tratando De Utilizar Revancha Bloqueo Con escudo Perdón Dios Para duelear Tanque Está absurdamente OP Bueno Aquí no era Cierto O si No recuerdo Como era Parece que Ninguno ha estado Aquí antes Es más Creo que Yo soy el único Bueno Vamos Esta naveja Yo si había estado Aquí antes Esta es la segunda Vez que hago Esta mazmorra Necesito adelantar Mucho 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 Contenido PVE Y necesito Recargar De una manera Absurda Mi arma Artefacto ¡Cállese! ¡Ya! Este es El Esto es Como el Inframundo El Barquero Un poco Más Nórdico Sí, sí, sí Lo que sea Este Voz Es como Muy extraño Estamos haciendo Másmorras Normales Nótese Porque Obviamente No tengo El Nivel De objeto Para hacer Másmorras Heródicas Por eso Es mi Afán De armarme Y De terminar El contenido Porque ya Llegué A A la zona Se me olvidó Como se llama Se llama Me acuerdo La zona De nivel 100 Donde los Nivel 100 Suelen Hacer Sus Misiones Y etc Entonces Tengo que adelantar También Contenido Ahí Porque No He De hecho Nada Y Me voy A Poner A Levelear Enmesuradamente Al Cazador De Demonios Esos Diez Nivelcitos Que Faltan Que Son Algo Tedioso Pero No Voy A Mentir No Voy A Decir Que Es Muy Extremo Tampoco Porque El Cazador De Demonios Me Gusta Bastante El Druida También Me Gusta Bastante Son Como Mis Tres Favoritos De De Aquí El Ofi Tengo Ganas De Subir Un Pícaro Pero Si No He Subido Mi Monje Pues Nunca Voy A subir Al Pícaro Lo Admito Entonces Pues No Si Da Igual Como PVP Ah Voy a Hacerlo En Armas Clásicamente Debí Recargar Todo El Poder Del Arma Artefacto En La De PVP Pero Pues No Me Puse A Dividirlas Entonces Porque Tanque Me Parecía Muy Chévere Vamos A bajarle El Daño Al Man Para Que No Joda Dios Mío Rápido Estos Voces Me Estresan Porque Son Como Lentos Como Tiene Mucha Sangre Pero En Si No Me Hace Nada No Me Preocupo Como Tanque Y Eso Que La Mitad De Mi Armadura Es DPS No Me He Fijado Si Por El Cambio De Especialización Se Ajustan Ciertas Estadísticas Creo Que No Hes 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 La Diosa Del Inframundo O Lo Que Sea Que Tenemos Acá En Legion Cállese Se Que Toca Ya Con Calma Solo Voy a Dar A Este Man Que No Quiero Que Se Vengan La Tropa De Atrás Y Nos Cause Más Problemas Posiblemente Creo Que Tenía mal Organizada La Especialización Del Motiv Y Es Por Eso Que No Me Estaban Dando Las Cosas Que Yo Quería Que Las De Protección Espero Que Presidio Del Universo Y Tener Todas Las Habilidades Eso Se Ve Una Tarea Muy Larga Lo Que Veo Que Hicieron En WoVision Fue Darle Cosas Que Hacer A La Gente Antes En Warlords Of Draenor Uno No Tenía Nada Que Hacer Nada Que Hacer Era El Aburrimiento De La Vida Ahora Nos Pusieron Tareas Que Hacer Antes Había Una Cantidad De Misiones Diarias Uno Las Hacía Se Las Había Ya De Memoria Todos Los Días Entonces Uno Pues A Mi Por Lo Menos No Me Interesaba Repetir Veinte Mil Veces La Misión A Menos Que Tuviera Pues Un Propósito Y Pues La Verdad No Nunca Le Máter Máter A Hell ¿Dónde Está La Hell Tocale A Ella A La Clama Vientos Rápido Porque Esa Locura Clama Neblina Dele a Esta Attack She heals She heals Ella cura Pendejos Ay Dios Tengo que le den A Ella Porque Ella Cura Al Otro Pendejo Y Se me había Olvidado Decirles Y Espero Que No Hayamos Perdido Mucho Tiempo Por Estar Matando La Gente A Las Malas No Sea Tonto ¿Por Que Hizo Eso Pendejo Es En serio No Era Necesario Que Jalaran A Los Mops De Allá Porque Uno Sencillamente Pasaba Por Este Bordecito Llegaba Al Capitán Ese El Capitán No Es El Boss Uno Lo Mata Muy Fácil Y Sigue El Verdadero Boss Que Me Parece Bastante Good Of War El Tema A propósito Que Todos Están Volviendo Muy Nórdico Casualmente Good 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 Próximo Muy Nórdico Muy Muy Ahora Se Va A I A Bajar A Odin A Thor A Todos Los Dioses Griegos Digo Nórdicos No Mentiras No Se Si Es El Objetivo De Good War El Nuevo No Se Cómo Se Va A Llamar Se Me Olvido Ya Pero Pues Ya Que No Si ven, esto era lo único que había que hacer Ya, 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 contrólense Esconeamos a los todos En fin Mucho PvE de Legion como tanque Y mucho PvP de Legion como armas Bueno, como tanque también me gusta, lo admito ¿Por qué? Porque en unas peleas uno a uno no me pueden ganar Me los farmeo de una manera absurda Ya, 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 ya Por favor no jalen a otros pendejas que están ahí Gracias Este mal lo único que hace es jalar más y más esqueletos Así, no tienen ni sangre Helja, si ven que el boss es Helja El boss que nos falta Es una peleada bastante compleja Porque toca darle a unos tentáculos ahí en la pared hasta que Hasta que se muera Lentamente subiré mi nivel de objeto haciendo full mazmorras aquí de Legion Todos a cubierta Todos a cubierta Este man es como Barbosa De Piratas del Caribe No sé si alguno vio Piratas del Caribe ¡Ah! ¡Controlese hermano! ¡Controlese! Oh, come on Me están pegando muy feo Se me va a forzar a usar un defensivo, pero que es lo que pasa, que es lo que le pasa, y porque no me cura buenas, me voy a curar yo porque si no me muero, bueno ahí sigue el boss real, listo, este es el verdadero boss que es Helzia, muchachos voten, por favor, por su seguridad, como ven automáticamente lo bota uno aquí, y ahí está el boss, este es el boss. Bueno, aquí es muy simple, hay que darle al tentáculo y darle a los otros tentáculos. Sí, 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 lo que sea. Ahorita, en plan dios de la guerra, le comienza a poner tentáculos al barco, y pega horrible, denle a este, denle a este, noobs, todo rabón. Los paladines están muy opes en Legion, dios mío, ahí salió otro, bueno este no es, ahí no, este es este, es este, denle a ese, denle. Esto es una fase de tentáculos y tentáculos y tentáculos, la paciencia. Voy a darle ahora a este. Mientras salen los demás ya vi otro. No queremos que nos hunda el barco, señora Helzia. Cállese Helzia, usted sí alega. Me parece muy creativo, la verdad, al menos las mazmorras ya tienen mucho mejor diseño, la historia me parece algo más chévere que la de Warlords, me parece un mejor modo de juego, la verdad. Al menos lo mantienen aún ocupado. Aún no tengo ni idea de cómo hacer oro en Legion, no he subido ni siquiera mis profesiones al máximo. Sí las he subido un poquito, pero pues no voy a decirles que, oh, que este man ya es 800. No, pues. Bueno, ahí dice, ¡corran para atrás! ¡Fuck! Retrocedan, rápido, va a morir ese man. Va a morir, yo sé por qué les digo, vean que salen tentáculos así de todo lado. Retrocedan, pendejos. ¡Fuck! ¡Ah! Creo que fue muy tarde para hablar de eso. Ahí se rompe el barco, blablabla. Ahora toca darle a Helzia, que tiene como 30 millones de sangre. Sí, 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 lo que sea. Bueno, venga, quítense de ahí. Vean eso, vean eso. ¡Qué mancos! Todos murieron, no lo puedo creer. ¡Oh my god! Vamos a wepear. Vean, es tan fácil como quitarse al otro lado. Bueno, vieja. Voy a tratar de mitigar todo el daño posible, ¿por qué? Porque sí. ¿Hacia dónde lo va a tirar hacia acá? ¿Es tan fácil? O sea, es muy claro hacia dónde va a tirar eso. Si bien que en el OFI también hay mancos. Ups. ¿Ya? Bueno, creo que sigue la última fase. En la cual el tanque está OP y sigue vivo. Como siempre. Como siempre, eso quiere decir eso. ¡Pum! Eh, sí buenas. Apúrele Helzia. ¡Muérase! Necesito ira, necesito ira. Ay dios, tengo que mitigar mucho daño hasta que me pueda... ¿Hacia dónde lo va a tirar? Ay dios, no sé hacia dónde lo va a tirar. Ay, mierda. No, genial. Ocho segundos. Bueno, ahí no puedo curar. Ah, me salvé. Necesito generar ira. Ya, ya, ya. Eso será suficiente. Para hacer el escudo, que es lo que me mantiene con vida. Esto será la pelea de Antepaz contra el Tiempo. Ah, bueno. Vamos. Cuatro segundos. Eso, mierda. No puedo creerlo. Que imbécil. Ay dios. Voy a morir. Voy a morir. Aaaaah. Miren, los marcos de sus almas mentales y débiles para siempre. Les voy a explicar señores pendejos, a ver, look when she cast, it's easy to, como es que se dice, to esquivar, avoid, se me olvidó, it's right or left, just look at her face, si, casi me la bajo, no mentiras, obviamente no toca bajarle todo a esa monton de sangre, solo toca bajarle un poquitico porque se supone que es un dios, entonces pues sería estúpido matarlo en una mazmorra normal, bueno, yo me voy a poner mi frasquito, yo siempre tengo frascos, son frascos de Legion, de Draenor digo, o sea que son old school, no me dan nada, donde está, continuemos, allá está Helgea, follow me, parece que ninguno hubiera entrado a esta mazmorra o la verdad son gente muy mala, porque es muy simple el mecanismo y yo he visto no solo en el oficial, sino en todos los servidores, que la gente no se fija en cosas muy obvias, por ejemplo esto es un tema muy obvio, que es sencillamente mirar izquierda, derecha, adelante, atrás, hacia donde va, bótese, ya eso lo tira automáticamente, listo, go, me voy a bursear únicamente en el punto que vale la pena, que es al final, para qué, para poder generar ira suficiente para curarme, al tentáculo, tentáculo, yo no soy el líder de la banda, de casualidad, yo voy a poner que es ser el líder, porque yo pues ya me conozco a algunas masmorritas y pues da igual, podría liderar mejor el grupo, decirles izquierda, derecha, síganme para adelante, para atrás, adiós, me boteo al juego, ya estoy sintiendo otra vez el don del pv como líder, a mi antes me gustaba mucho liderar las raids, porque yo sabía muy bien que tocaba hacer en cada voz, eso en, en, como es que se dice, en cataclismo y en, y en, como es que se llama, y en Lich King, en Pandaria Civil, a ver, esta es la hora que no sé ni que, ni donde queda asedio de Ogrimar, ahora ya que soy nivel 110 ya voy a ir a asedio de Ogrimar, quieren que grabe asedio de Ogrimar, díganme en los comentarios, este video se está demorando un millón de años, y es solo una simple mazmorra, si no hubiéramos wippeado ahí, bueno así, back, go back, quiero una marquita, ah, yo soy el que pone marquitas, no, yo quiero una marquita, ah, ahora hay que darle a Hergia, si me dieran el líder, créanme que yo les pondría, ah, Lev, acá, acá, eso, ah, me bote al hueco, se imagina si uno muriera ahí, ah, me da mucha risa como me tumba eso, si, si, vieja, cállese, alguien silenciela por el amor de Dios, acá, izquierda, derecha, bien, bien, esta vez vamos coordinados muchachos, bien, yo soy el único, el único, de un grupo de cinco, que le está cortando el casteo a ese bicho, y ya se le acabó el maná, que fue, que no me está curando nada, ay Dios, madre mía, ah, este es el pedazo feo, muertos, bueno, muerto uno, eh, como es que se dice, cállese, vieja, controlese, esa vieja no se controla, me tengo que transfigurar las cosas que me he cambiado, porque odio verme así todo en plan, campeche, campeche así, eh, como es que se dice, vestido en desorden, así como, ah, se supone que soy un guerrero, no un, no, un personaje, otro muerto, para la madre, oiga, en serio estamos buipiando en este pedazo tan pendejo, no se muera, por favor, silencien al pendejo, bicho, voy a morir, a menos que, los ahogaré como ratas, murió otro ahí, silencienlo por el amor de Dios, se los refleje, qué, qué pasó, bueno, mejor, ay, no lo puedo creer, sí, lo noté, creí que me habían dado algo bueno, sí, me dan puras partes de armas, bueno, esto fue la peor mazmorra jamás grabada, donde el tanque salvó la partida, no, es en serio, y espero que les haya gustado este video extremadamente largo de Legion, donde podemos ver al fondo una gran tormenta, y nos vemos en otro episodio, chao gente.